Ahí está, estamos preparándonos en muchos ámbitos, lo dijo la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, todo esto a las puertas del Día Internacional de la Mujer, que se va a conmemorar este día, viernes 8 de marzo, 8M. Vamos a tener un encuentro con la comunidad en un festival que promueve Santiago más igualdad. Esto, por cierto, va a ser leído como un acto de campaña, porque recordemos que ella, todo indica que va a la reelección como alcaldesa. Yo pensé que se iba a referir más a la seguridad respecto a la planificación de ese día, pero no. Fue más un tema que se va a hacer a modo cultural y de educación respecto a la conmemoración de ese día. Hoy día, en estos tiempos, el tema de la seguridad es más relevante, digo, de la energía, más relevante que lo que significa el feminismo y el avance que ha tenido legítimamente, creo yo, la conmemoración del 8M en distintas partes del mundo, pero particularmente en Chile. Sí, pero además, hay que decirlo, el comportamiento de las mujeres en general en este tipo de eventos masivos es ejemplar. Fuera de broma, yo creo que las mujeres son, en ese sentido, un potente ejemplo de cómo manifestarse. Es que el problema no son las mujeres. Claro, el problema no son las mujeres. Son los que llegan después. Claro. Bueno, por eso, porque algunos dicen, las vamos a ir a cuidar, las vamos a ir a proteger, mentira. Bueno, yo creo que, además, esta fecha en particular es súper importante en términos de que reverdece las banderas de lucha, ¿verdad? Que la crearon. Bueno, yo creo que este camino le queda mucho por recorrer. Algunos hablan de, no solo de décadas, sino realmente de una generación o dos generaciones para llegar a entender que las mujeres van a tener el espacio que siempre les correspondió y que nunca pudieron disfrutar. Porque esto es reciente, o sea, sin ir más lejos, o sea, en la historia de nuestro país, hace 70 años empezaron a tener derecho a voto y si es que. Y algunos todavía en la actualidad sostienen que no deberían ni votar las mujeres. Entonces, todavía quedan resabios de ese machismo recalcitrante que precisamente es el que hace que las mujeres, a veces se confunden, creen que el antónimo de machismo es feminismo y eso es un error. Porque no es una pelea contra los hombres, no es una lucha contra los actos machistas o la concepción machista del mundo, sino que tiene que ver con que las mujeres tendrían que tener la misma cantidad o igualdad de derechos que tienen actualmente los hombres. Es que está muy mal entendido, eso de que todas las feministas, es que hay mucho prejuicio también a una caricatura de la mujer feminista. O sea, desde cómo se ve, cómo piensa, el odio a los hombres como si fueran el enemigo y no es así. Yo entiendo, hay grupos súper radicalizados. De hecho, yo iba a las marchas feministas y la última que fui, que fue justo cuando se creta la pandemia, dije nunca más vengo. Porque me echaron ellas mismas. O sea, personas que estaban marchando, mujeres, me echaron. Yagarato Limpio, que Cuiquita, que Miquita. O sea, por cómo te ves, asumen que tú no estás en la misma lucha. Entonces, también existe. Y eso te quería... Y eso te quería... Y yo no sé si tú como mujer lo percibes así. Tal cual. Tal cual. Y es transversal. Y por eso te digo el mismo prejuicio. Y también la típica, ay, tú te las das de feminista, pero... Pero pasa que el feminismo es liberal por declaración. Sí, por cierto. O sea, busca espacio. Busca mayor amplitud de posibilidades en todo orden. Entonces, claro, y eso a veces coincide más con el sector político. Y no ganar el espacio, sino que al menos igualar el espacio de los hombres. Y en general los grupos conservadores... No les gusta eso. No, por eso se ubican más en el sector de la derecha. No es tan, digamos, azaroso que coincidan ciertos sectores políticos con ciertos movimientos feministas. Vamos con la siguiente frase, por favor. Perdón, para cerrar. A propósito de esto. Ya hay polémica. ¿Cuál? El 5 de abril, en un hotel de la capital, va a haber una conferencia, un seminario que lleva por nombre... ¿Cómo sacar a tu hija del feminismo? ¿Quiénes lo encabezan? La filósofa, cientista política y hermana de uno de los candidatos presidenciales, Vanessa Kaiser. Sara Huff, activista pro vida brasileña, detenida por ser acusada de presuntas responsabilidades en actos antidemocráticos. Y el influencer argentino, Emanuel Dan, acusado de misógino. Negacionismo, negacionista digo, y de ultraderecha. Y es una referencia en el país vecino justamente de ese sector. Ahí están, ellos son los que promueven la desinformación. Claro, y ahí te genera una tensión, por supuesto, respecto a pensamientos legítimos del habla. Ya, ahora sí, vamos con otra frase. Ahí está Diana Bondino. Hay infiltrados de Cuba y Venezuela. La canciller argentina dijo que en su país hay infiltrados de sectores que buscan desestabilizar el gobierno de Javier Milei. La ministra de Relaciones Exteriores, Trasandina, dijo que el premio por quitar a Javier debe ser muy grande, porque hay harta gente hablando del tema. Dijo que hay infiltrados de Cuba y de Venezuela, especialistas en desestabilizar gobiernos. Que, a ver, yo creo que primero de principio a fin fue súper irresponsable todo lo que dijo en esta entrevista. Dijo que parecían, algunos parecían periodistas. Todo es un supuesto en sus declaraciones. Y dijo, que esto también llama mucho la atención, en los disturbios que hubo hace unos años en Chile pasó lo mismo. Así que, evidentemente, son personas que tienen un grado de preparación importante. Vienen a hacer lío, alguien les paga para que vengan a hacer lío o para que dejen de hacerlo. Claro, nueva polémica para el gobierno de Javier Milei. Además, agrego que dijo que, dijo, en Ecuador no estoy segura, pero parece que había gente de otros países. O sea, todo es un supuesto, un supuesto, un supuesto. Ella afirma absolutamente convencida de que Chile, el estallido social, fue organizado por grupos extranjeros. O sea, es una tras otra. Obviamente sabemos el móvil político, sabemos cuál es el estilo del gobierno de Javier Milei, pero es un poco mucho. Es como, un poco recordando el cordobazo en los años 60 en plena dictadura, que decían que los jóvenes finalmente estaban inspirados en los revolucionarios cubanos y que finalmente eso gestó todo. Yo lo que creo de esto es que, en general, se dicen cosas, se instalan y después no se desmienten y por último se van diluyendo o aparece alguien que apoya también, volvemos al tema al principio, construir verdad hoy día es prácticamente imposible. Porque alguien va a salir diciendo otra cosa porque le conviene a su sector o a sus ideas o a su negocio. Más parecido a la fake news, digamos. Claro, porque... Que tienes que hacer match entre el discurso y lo que yo creo.